¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenido a este tutorial en donde vamos a echar un vistazo al plugin de Soundradix Auto Align. Ahora, ¿qué es este plugin? Realmente está súper sencillo de utilizar y es un plugin el cual nos puede sacar de muchísimos apuros y además puede hacer que realmente nuestras grabaciones y nuestras mezclas suenen con muchísimo más punch. Ahora, en este caso lo vamos a estar utilizando en unas baterías porque ¿qué es lo que hace el Auto Align? Simplemente a la hora de nosotros insertarlo dentro de aquí de cada una de las pistas individuales de la batería, nosotros podemos hacer que el plugin detecte qué tanto está desalineado en cuestión a la fase, las pistas individuales para que de esta forma a la hora de hacer el análisis entonces pueda ajustarlo de nuevo para que la batería o cualquier elemento con el cual estés trabajando que tenga, que pueda tener problemáticas de fase, no sé por ejemplo si estás grabando un bajo a través de línea directa y después a través de un amplificador también al mismo tiempo o lo mismo sucede por ejemplo si estás grabando guitarras eléctricas en un amplificador a través de dos micrófonos, estos de pronto si los micrófonos no están puestos o alineados correctamente pueden presentar problemáticas de fase y a la hora de la misma grabación o la mezcla pues realmente lo que hace es simplemente hacer cancelaciones de frecuencias y hace que suene con menos punch. Entonces para las baterías reales con las cuales vamos a estar viendo en este caso realmente esto puede presentarse muy a menudo, obviamente que lo ideal es que la fase se revise desde el proceso de la grabación pero el Sound Radix nos ayuda todavía a enfocarnos realmente minutamente ¿verdad? para que la distancia que haya entre cada uno de ellos pues sea la más óptima y tengamos o saquemos el mejor punch posible. Entonces lo que tengo aquí es un plugin insertado a través de cada una de las pistas individuales, tengo aquí kick, tarola arriba, tarola abajo, hi-hat, tom 1, tom de piso, overhead L y overhead R. ¿Ok? Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que alinear todas mis pistas individuales a una pista en específico, ¿verdad? En este caso yo voy a elegir que todas las pistas se alineen a mis overheads, ¿ok? porque los overheads son los micrófonos que están capturando el sonido de la batería completa. Entonces realmente creo que a mí me va a beneficiar mucho mejor si alineo todas las pistas individuales con los micrófonos individuales a cada tambor para que se alinen a los micrófonos de cuarto o de overheads y de esta forma tengamos un sonido mucho más unificado. Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Está muy sencillo. Voy a elegir que el overhead L sea la pista individual de la cual voy a enviar. ¿Ok? Entonces voy a enviar la señal para que los plugins consecuentes dentro de cada pista reciban de la señal 1. ¿Ok? Entonces envío señal 1 que esta va a ser digamos que mi pista principal y después de las demás pistas individuales les voy a poner que reciban la información de la pista 1 que en este caso es overhead L. Ahora en este caso lo que quiero activar aquí es este switch de delay polaridad que a la hora de hacer la detección si la pista necesita moverse en delays o necesita cambiar un poquito la polaridad lo va a hacer automáticamente. Entonces voy a primero audicionar mi overhead L y lo único que tengo que hacer es darle detectar ¿Ok? Y simplemente doy play para que inicie a hacer el trabajo. Entonces aquí automáticamente ya detectó que el overhead R estaba fuera por 94 samples en comparación con el overhead L que es digamos nuestra pista principal. Aquí automáticamente ya lo ajustó no tenemos que hacer nada. Ahora si te das cuenta aquí también tenemos un deslizador que se llama noise floor. Es por si acaso queremos subir un poquito la detección. Este es realmente definir hasta qué punto va a detectar la señal. Ahora nos vamos a los siguientes pistas. Vámonos por las pistas más principales por ejemplo el kick en este caso. Activamos delay polaridad. Vamos a decirle que reciba del 1 ¿Verdad? Del overhead L. Doy click. Perdón, doy play y esperamos. ¡Gracias! 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 A veces hay que volverlo a activar. A veces hay que volverlo a activar. que estaba fuera por 31 samples y aquí lo alineó automáticamente. Ahora nos vamos al snare top. Ok. De igual forma vamos a activar aquí delay polaridad. Damos click en detectar y damos play. Obviamente tenemos que darle recibir también. Detectar. Aquí nos dimos cuenta que por ejemplo la tarola de arriba, el micrófono de arriba de la tarola sí estaba muy fuera. Tenemos aquí 131 samples de los cuales no estaban realmente alineados y esto nos puede causar que perdamos bastante punch y ahorita lo vamos a escuchar a la hora de activar y desactivar los plugins. Vamos al snare bottom. Igual forma recibir 1. Delay polaridad. Damos click en detectar. Ok. Aquí nos dijo que 216 samples. Así estaba muy fuera. Y vamos a ver ahora el hi-hat. Igual recibir de 1. Delay polaridad. Es que puedo darle. Ahora vamos a ver si nos permite con los tomes porque a veces como si te diste cuenta necesita un poquito de tiempo y en este caso tenemos los tomes cortados. Entonces vamos a ver si nos ayuda. No estoy completamente seguro de que nos vaya a ayudar a detectar. Vamos a elevar aquí un poquito el noise floor. Ok. Aquí ya nos dijo 149 samples. Vamos a ver ahora el floor tom. Recibir 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Una vez más. 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 7. Esto igual los paneamos un poquito. Ok. ahora lo que quiero hacer para que te des cuenta de la diferencia que hace el auto align si lo tenemos activado o no, es simplemente voy a seleccionar todos y yo al presionar aquí el comando shift a, voy a desactivar todos los plugins, entonces esto es sin el sound radix auto align con sin perdimos el punch del atarol, el punch del kick sin ahora te estarás preguntando bueno y entonces que sucede si por ejemplo no tengo tantos recursos en mi computadora verdad, quizá los plugins o quiera tener un poquito más insertos para los diferentes procesamientos individuales que vaya a hacer ¿cómo le hago? ¿tengo que tener insertados los plugins siempre? pues los puedes dejar si quieres, realmente no hay problema, pero si quieres renderizar el audio, si quieres imprimir realmente los samples, aquí en Pro Tools lo único que tienes que hacer es dar clic en botón derecho, dar clic en renderizar, yo por ejemplo aquí digo no hacer nada y entonces aquí automáticamente ya se imprimió el kick con la modificación de los samples adecuados para el overhead left y listo, ¿verdad? ya tenemos nuestra pista sin ningún plugin insertado ahora como te decía al inicio, este plugin no solamente lo utilizas para las baterías, sino para cualquier elemento que tenga varios micrófonos a la vez que pueda presentar problemáticas de fase, creo que el Sound Radix Auto Align es una excelente opción y si te diste cuenta, realmente está súper, súper sencillo de utilizar y provee excelentes resultados ¿ok? así que si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos, te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com en donde tenemos guías gratuitas sobre grabación mezcla y mastering, tenemos artículos, tenemos cursos profundizados de mezcla, de mastering de delay, muchísimos cursos de Pro Tools de música electrónica, de hip hop etcétera, etcétera y también tenemos la membresía audio producción en donde mes tras mes recibes multitracks para poner en práctica tus habilidades ¿ok? así que bueno pues ya me despido mi nombre es Héctor John de nuevo de audioproduccion.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!